...de la Universidad Autónoma de Puebla, académico certificado de administración por las asociaciones en las facultades y escuelas de control de administración, la FECA, que hace una semana la idea de Puebla recibió el maratón de estudios, por cierto, es autor también del libro de prestaciones y servicios y de la editorial Tigas, es coautor del libro En Salones y Contribuciones, de la editorial Buah, coautor también del libro Las Pibas y Meta de Puebla, de la editorial Buah, coautor del libro de Biblia y de Trabajo en sus repercusiones, un consejero de este libro porque es mi libro, viene traducido al inglés y metálico de Biblia, de la editorial Tigas, coautor del libro Efectos de la Estreza en los Docentes de Educación Superior, coautor del académico español, coautor de los artículos publicados en revistas arbitradas, agente capacitador externo autorizado por las secretarias del trabajo, y asesor de empresa de administración y seguridad social en el FONAD, y podrá seguir por bastante tiempo nombrando estas actividades, con esto simplemente en la síntesis, él está con nosotros para hablar, y también interesantísimo que es el impacto de la energía en un capital constitutivo, el más fácil experto en materia de seguridad social, aprovechando este momento que esté con nosotros, y le doy un fuerte aplauso para recibirlo, por favor. Bien, buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer la mala invitación por parte de todos mis queridos exalumnos que forman parte de la directiva de esta Asociación Nacional de Fiscalistas para participar esta tarde en este evento que están organizando, que, como le decía Néstor, considero que es un tema que vamos a tratar el día de hoy, un tema apasionante, interesante, y que sobre todo, les puedo decir con satisfacción que ahora nuestros alumnos, tanto de licenciatura como de cobrado, ya incluimos este tema dentro del programa, para que tengan elementos suficientes para demostrarle a cualquier patrón persona físico-moral que les sale más barato desde el punto de vista financiero, a diferencia de lo que mucha gente piensa y doctrina. Darle acto a sus trabajadores en el Seguro Social y arriesgarse, como lo vamos a ver, a que al Seguro Social le pase una planadora llamada Capital Constitucional. Y sobre todo, por el nivel que vamos a demostrar que tiene Puebla, que mucha gente no sabe, por los costos que maneja el Seguro Social en este nivel, tanto en el nivel de prestaciones médicas. Entonces, para esto, primero que nada, les voy a dar un panorama general con respecto a lo que son los riesgos de trabajo para que nos ubiquemos en el tema, las repercusiones y las consecuencias que tienen, en el tipo de prestaciones que se otorgan cuando suceden. Y después de este panorama, entraremos de lleno a analizar un caso de un ejecutivo, de una mintime, que sufre un riesgo de trabajo, a consecuencia de un accidente como un bíblico, desafortunadamente para la empresa. No para él, sino para la empresa. No estaba dado de alta. Y vamos a ver en numeritos lo que significa el costo que te va a tener que pagar. Ese patrón, por no haber cumplido con su obligación, le da lo de alta, oportunamente, ante el Seguro Social. Empezamos entonces. Por principio de cuentas, sabemos que la ley del Seguro Social tiene dos grandes regímenes. El régimen obligatorio y el régimen voluntario. Dentro de cada uno de estos regímenes hay una serie de seguros que van a ofrecer una serie de prestaciones, tanto en especie como en dinero, ante ciertas consecuencias cuando ocurran estos riesgos. Así podemos ver que en el régimen obligatorio están el Seguro de Riesgos de Trabajo, de Enfermedades y Maternidad, de Invalidez y Vida, Retiro se entiende a avanzar de EFES y Guarderías y Percaciones Sociales. Y en el régimen voluntario hay solamente dos seguros, lo que es el Seguro Calvary para la Familia y los seguros adicionales. La siguiente, por favor. Mucha gente no tiene idea de lo que el Seguro Social como institución es. Tan solo si manejáramos el dato de cuántos millones de mexicanitos conformamos este gran país y cuánta población protege el Seguro Social. Con base a datos de INEGI, somos 102 millones aproximadamente. Si a eso le resta el que son 50 millones de mexicanos que protegen más 15 millones que ofrecen otras instituciones, nos daría como resultado una diferencia de casi 40 millones de compatriotas que, fíjense bien, no tienen ningún esquema de protección y que desafortunadamente vienen en condiciones de extrema pobreza. para que se den cuenta de la magnitud de todo lo que falta por hacer en nuestro país en materia de seguridad social. Repito, son casi 40 millones de mexicanitos que no tienen ningún esquema de protección. Y en cambio, otros 50 millones están protegidos por el INEGI, que sin tener carácter de una Secretaría de Estado, vean a cuánta gente protege. Ahora, esa población que protege y llamada población derechordiente, población amparada o población protegida se integra de la siguiente manera. En primer lugar, cuando un trabajador, hombre o mujer es dado de alta por un patrón personal físico-moral, ya sea por afil, el clásico formatito de alta o por lismac o por lice, desde el primer día adquiere la categoría de asegurado y tiene derecho, tanto él como su núcleo familiar, a acudir a la clínica más cercana a su domicilio, llamada clínica de inscripción, para que lo atienda. ¿Quiénes son esos beneficiarios legales que pueden ser protegidos? En primer lugar está la esposa o concubina, tense cuenta la importancia de una letrita, que es una u otra, no se puede ambas, no es una y griega, el esposo o concubinario, los hijos, también hay una diferencia entre hijos y hijos, los cuales pueden ser legítimos y legítimos o adoptivos, y lo más maravilloso de esto, no hay un toque. Si un asegurado tuviera 300 hijos, y pongo un dato así medio exagerado, los 300 tendrían derechos, no hay distintos, sean legítimos y legítimos o adoptivos, todos para efectos simples estarían protegidos. ¿Hasta cuándo? Hasta los 16 años si no siguen estudiando, o bien, hasta los 25, en caso de que estudiaran en cualquier escuela reconocida por la SEP, ya se quiere decir en el sistema educativo nacional, y fíjense qué cosa tan maravillosa, porque el detalle está que mucha gente tiene un concepto erróneo de lo que es el seguro social, y estamos de acuerdo, tiene dos caras, la bonita y la fea. La mayoría de la gente conoce la cara fea, pero no conoce la cara bonita, el seguro social, en el caso de algún hijo de algún asegurado pensionado que tuviera algún defecto físico o psíquico, vamos a pensar en un retrasamiento mental, ahí no hay el tope ni de 16 años, ni de 25, sino está contemplada la ley hasta que se recupere, es decir, se deja abierta la posibilidad que con el desarrollo de la tecnología médica se llegara a encontrar un descubrimiento que le permitiera a cierta edad el individuo ser autosuficiente. Ya cual sea la edad que tuviera en ese momento, hasta ahí quedaría protegido. Pero la pregunta es, y si nunca se descubre nada, díganme que pade hasta que te muera. Díganme si conocen alguna institución o compañía de seguros privada que ofrezca este tipo de protección. Pues no la van a encontrar aunque la busquen con luca, ¿están de acuerdo? Como que no es tan mala onda el seguro social. Pero bueno, siguiendo con esto, ya se me adelantó con las diapositivas este hombre, pero no hay problema. El seguro de riesgos de trabajo comprende lo siguiente. Los accidentes de trabajo, los accidentes en trayecto o en tránsito y las enfermedades profesionales. Cualquiera de estos tres es un riesgo de trabajo. Si analizáramos los conceptos, veríamos que tanto el état de trabajo como el seguro social. Un accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional que puede ocurrir en el ejercicio con motivo del trabajo. Los accidentes en tránsito o en trayecto son aquellas lesiones que nos pueden ocurrir cuando salimos de casa y nos dirigimos a nuestro centro de trabajo o cuando salimos después en nuestra jornada de nuestro centro de trabajo y nos dirigimos a casa. Y finalmente, las enfermedades profesionales son todo estado patológico derivado de la acción por una causa que tenga su origen o motivo del trabajo. De entrada podemos ver que hay una diferencia muy significativa en que el accidente ocurre en forma totalmente instantánea. Por el contrario, la enfermedad profesional tiene que pasar el tiempo para que se manifieste. Adelante, por favor. ¿Cuáles son las consecuencias que nos pueden provocar o producir un riesgo de trabajo? Cuando se ocasiona en primer lugar una incapacidad temporal, es decir, este trabajador no apto para trabajar por algunos días, semanas o meses. Eso quiere decir que está incapacitado o no apto. Pero también le puede ocasionar una incapacidad permanente la cual puede ser total o paciente. Si nos denunciéramos al artículo 514 de la ley para el trabajo, ahí vamos a encontrar que hay una tablita en donde todas las partes de nuestro cuerpo tienen un valor total o porcentaje. ¿Sí? Y entonces ahí es donde el médico de salud en el trabajo que es el que va a determinar estas lesiones, va en base al tipo de lesión a determinar qué porcentaje es el de facilidad permanente y total o paciente. También el riesgo de trabajo nos puede ocasionar la muerte. Estas serían las consecuencias. La siguiente, por favor. Para demostrar que no es tan mala onda el seguro social con mucha gente clínica, observen estas situaciones que pueden dar. Si un trabajador estando bajo los efectos de alcohol, es decir, un estado de indiague, o bien que se haya asentado sus chochos, su peritazo, lo que ustedes quieran, nadie pacheco, el paque, aún estando bajo los efectos de alguna droga, si se llega a lastimar, el seguro social lo va a proteger. No le van a dar una patada en el trasero y decir, sácate de aquí por borracho, por robo, sino, ¿sabes qué? Ok, no te voy a proteger en este seguro de riesgo de trabajo, pero no es el único seguro que manejo. Recuerden que había seguros de enfermedades y maternidad, seguros de varía de su vida, entonces entrarían en acción los otros seguros y de todos modos se les protegería. Repito, aún cuando estuviera bajo los efectos de alcohol y de droga, o si se agarró de moco con alguien y se peleó por riña, por intento de suicidio, si se provocó por sí mismo, como dicen los abogados, por interpósita persona, aún así, se le protege. No como riesgo, pero sí entrarían en acción los otros seguros. También si comete un delito, para que no sea mala onda, no se le va a proteger a él porque a lo mejor lo mandan de vacaciones a hacer eso, para eso, pero su familia que no tiene que ver en esto, quedaría protegida. ¿De acuerdo? Adelante, por favor. Lo primero que va a hacer el seguro social al trabajador es desde el punto de vista médico, resolverle su problema de salud, como otorgándole todo tipo de prestaciones en especie, lo cual incluye asistencia médica, cirugía, farmacéutica, servicios de sintetización, avaros, socios de orquipedias, rehabilitación, la cual puede ser físico y mental para que recupere su salud. Y luego va a entrar en acción la segunda parte del artículo 2 de la ley que es proteger los medios de su existencia. ¿Cómo? La siguiente, por favor. Otorgando todo tipo de prestaciones en dinero que lógicamente van a ayudar a que este trabajador se insista, porque si está no apto para trabajar ya sea en forma temporal o bien para toda la vida, por una manera que con donas de romanticismo, con donas de aire, sobreviva, tanto él como su familia. El seguro social a través de estas prestaciones es como va a lograr que su exista. Y como pueden ver, hay una enorme variedad de prestaciones en dinero. Empieza con los subsidios que en un gasto de un año que no se recupera se le va a tener que dictaminar una incapacidad permanente de total o parcial. Entonces, en vez de recibir esta prestación semana con semana, empezaría a recibir una pensión mensual. Y además, mucha gente piensa que va a ser la misma cantidad durante toda su vida y eso es como dicen mis cuartes de los abogados, paso de toda falsedad. ¿Por qué? Porque las pensiones que paguen son dinámicas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada primero de febrero de cada año se actualiza y se incrementa. Hay una indemnización global, que es otra prestación de dinero, en donde se le amontona el equivalente a 60 meses o 5 años cuando el porcentaje de incapacidad es del 1 al 5%. Ahí no puede escoger el trabajador que se le pague en el examen, sino que se le amontona ese dinero y hasta ahí cumplió el seguro social. Si muere, se va a pagar una ayuda para gastos de funeral que es igual a dos meses de trabajo del mismo hospital. Ya está en tu calculadora 62.33 por 60 sería el importe de esa ayuda para gastos de funeral. Es una ayuda. En ningún momento se está diciendo que se va a pagar el importe total de los gastos. ¿Se aclaró? Se generaría una pensión para la viuda, para los huérfanos y en caso de que no hubiera ni ayuda ni huérfanos, los ascendientes tendrían derecho a una pensión por acción de vida. Todos los pensionados tienen derecho a un aguinaldo que en esta rama de seguro es igual a 15 días de la pensión. O sea que como pueden darse cuenta es una enorme variedad de prestaciones. ¿Y por qué les estoy dando este panorama? Porque vamos a ver para el caso que nos ocupa de integrar un capital constitutivo que el importe de todas estas prestaciones se van a acumular para determinar a cuánto asumiría el monto de un capital constitutivo como ahorita les voy a demostrar. La siguiente por favor. ¿Cuál es el impacto financiero que para un patrón persona física o moral tienen los riesgos de trabajo? Porque ahorita les di un panorama desde el punto de vista trabajador pero vamos a verlo desde el punto de vista patrón y esto nos va a llevar a ver cómo se integra un capital. Veíamos se le pueden cobrar a un patrón capitales constitutivos que pueden ser cientos, miles o millones de pesos como ahorita les voy a demostrar. Hay multas ustedes bien saben que las multas se calculan sobre el salario mínimo del Distrito Federal la multa mínima son de 20 salarios mínimos la máxima son de 350. Un cambio de clase sabemos que hay cinco clases como de acuerdo con el tiro de actividad en donde nos puede ubicar el seguro oficial de acuerdo con el artículo 196 del reglamento de afiliación en donde está el catálogo de actividades y me cambian de clase esto va a implicar una modificación de mi prima y lógicamente un mayor pago de cuotas. Esto va a implicar también un costo oculto en mi organización que eso muchos empresarios no lo ven porque me va a afectar mi productividad. La siguiente por favor. De ahí que entonces si nos vamos al artículo 79 de la ley del seguro social un capital constitutivo se puede integrar por el importe tanto de las prestaciones en especie como de las prestaciones en dinero que se le va a dar a un trabajador cuando sufren riesgo de trabajo y su patrón no cumplió con la obligación de darlo de alta como era su obligación. Entonces el importe de estas prestaciones en el 3 de enero es lo que forma de acuerdo con el artículo 79 de ley un capital constitutivo. Adelante por favor. Mencionaba que un cambio puede implicar un cambio en la prima y por lo tanto un aumento en el pago de cuota. Este cambio de clase puede ser porque aumentaron mis actividades incorporaron nuevas me cambié de domicilio hice una sustitución patronal una fusión hice una baja con posterior restablecimiento de actividades y esto no lo hice dentro de los 6 meses que me da el reglamento sino lo hice a los 6 meses un día y se acabó ya no me respeta la nueva prima sino me tengo que la prima media y todo el esfuerzo que pude de hecho de ahorro se vino abajo porque ya definitivamente me vuelvo con mi prima media. El dejar de tener trabajadores o bien que un contador público autorizado me hace un dictamen y detecta que definitivamente estaba mal clasificado o bien el seguro social ya sea que multiplique la ley o reglamento rectifica la clase en la que estaba inicialmente. Este cambio de clase como mencionábamos tiene repercusiones financieras para mí como para una persona física o moral. La siguiente por favor. Mencionaba que el seguro social de acuerdo con el artículo 73 ubica a cualquier patrón de persona física o moral en 5 clases de riesgo que se identifican con números romanos y que va de la menor a la mayor peligrosidad. Ejemplo de esto una oficina va a estar en clase 1 ¿qué riesgo puede haber? Por el contrario una empresa de productos químicos estaría en clase 5 sobre todo si me dedico a fabricar ácido tupúrico con un 99% de eficiencia imagínense nada más es un producto terminado el riesgo en el que van a estar expuestos mis trabajadores que estén en un trabajo en una tina que me desaparecen yo no entonces ahí está la diferencia entre una clase pequeñita y una clase con prima más alta lógicamente nadie puede estar ningún patrón de persona físico moral puede estar por abajo de la prima mínima de acuerdo con el 74 ley que es el 0.50% y por arriba del 15% que es la máxima en ese rango se tienen que mover adelante por favor qué recomendaciones en forma general podríamos hacer a los empresarios para disminuir sus primas de riesgo esos tres primeros conceptos y aquí están presentes algunos de mis alumnos y estos alumnos siempre y por años estaremos insistiendo son tres palabritas mágicas las que no se te den ni olvidar nunca una ley es preafiliación la otra afiliación previa e índice de su empresa preafiliación es asignación de número de seguridad social recuerden afiliación previa y talos de alto mundial y lánche si no tengo índice de su empresa pues no podría hacer eso ¿están de acuerdo? entonces con esto podría ponerle un círculo protector a mis clientes con los cuales se evitaría con esas tres palabritas que el seguro social le pinta un capital constitutivo ¿qué otra? establecer la comisión ministra de seguridad y que hagan sus recorridos por las instalaciones que detecten las áreas de peligrosidad y que verdaderamente lo planen en actas y hay un seguimiento a estas recomendaciones el que yo como patrón invierta que no lo vea como un gasto de proporcionar todo el equipo de protección necesario que establezca medidas de seguridad y que finalmente realice campañas de prevención el ahorro que ustedes pueden tener el que cada año vayan bajando un punto dentro de su prima puede representar el ahorro de cintos de miles o de millones de pesos que tiene la cantidad de trabajadores que tenga el tipo de salario que pague y ahí es donde está el área de oportunidad que muchos empresarios no ven porque sus contadores no le dan este enfoque financiero que verdaderamente sería bastante atractivo entonces ahí te los dejo de tarea para que lo tengas un poquito la siguiente por favor vamos a hablar vamos a hablar ahora entonces ya que tenemos este panorama de este caso para que se den cuenta con numeritos del impacto financiero que puede representar para un empresario tiene el que le finge en un capital consecutivo les voy a demostrar que no son cientos ni miles sino millones de pesos y son cifras reales que puedes checar porque están publicadas en el diario oficial las fórmulas están en ley y no les estoy descubriendo el hilo negro el problema es que muchos empresarios no lo ven porque tampoco sus contadores les han visto o se han llamado su atención sobre esto les decía se trata de un empresario de 40 años de edad el cual para efectos de género tiene una esposa que tiene 35 años de edad tiene dos hijitos uno de ellos de 8 años el otro es de 4 pero el hijo más pequeño tiene síndrome de Down aquí para efectos prácticos vamos a aplicar una esperanza de vida porque si no somos actuarios tendríamos que entonces para que fueran cifras más reales tendríamos que estar actualizando todo esto entonces vamos a poner como ejemplo que necesitamos una esperanza de vida de 30 años no lo vamos a actualizar pero aún así van a ver el impacto es importante que no pierdan de vista este comentario con respecto a la esperanza de vida el salario de cotización de este individuo es de mil pesos adelante por favor este ejecutivo sufre un accidente automovilístico que lo ocasiona el que tenga un traumatismo craniocefálico con hemorragia y edema cerebral lo cual representa un cráneo hipertensivo que implica que lo metan a cirugía va a estar en terapia intensiva 20 días luego lo pasan a terapia intermedia 45 y finalmente va a estar hospitalizado 100 días más o sea lo que pueden ver es un caso grave este traumatismo que es un individuo de nuestro ejemplo sufrió adelante por favor las secuelas neurológicas debido a este riesgo estuvo incapacitada entonces durante 335 días la óptica por ley en base a artículo 58 ya no puede un día más estar incapacitado y se le tiene que declarar su incapacidad permanente total quien hace esto permitió que el niño trabaje y después de haber estado recibiendo esta pensión este trabajador fallece a consecuencias de las lesiones que le ocasionó este accidente automovilístico que sucedió pues vamos a ver ahora el importe de todas estas prestaciones lo que esto representa en cuanto a dinero adelante por favor para el cálculo de las prestaciones se considera una esperanza de vida de 30 años la esposa tiene 35 el cálculo del hijo será de 8 porque sigue estudiando hasta los 25 por lo tanto serían 17 años y en el caso del hijo del síndrome de edual será también con la esperanza de vida de 30 años y vamos a plantear la situación de que primero era huérfano sencillo es decir huérfano de padre pero posteriormente fallece la mamá entonces se convierte en huérfano doble entonces ya no tiene ni padre ni mamá ¿está claro? muy bien en esta tablita quiero que tengan presente si yo les preguntara ahorita a cualquiera de ustedes a ver quién de ustedes les puede decir qué nivel de atención tiene Puebla quién me contestaría ¿sí? perfectamente bien muy bien por si ustedes no lo saben el nivel que maneja el INSEC es el nivel de centro médico regional de tercer nivel y dice mucha gente ¿a poco? y le voy a decir pues ¿a poco no? aquí ya con día se hacen operaciones de decoración a cielo abierto o sea es altísimo el nivel ningún hospital privado de los que tenemos aquí en frente de Antelópolis ni de Antelópolis ni de Puebla tiene lo que tiene el seguro ciudad aunque ustedes no lo crean si conocieran jóvenes ilustres la unidad privada intensiva del hospital de San José se irían para atrás a poco todo esto está aquí porque de verdad no tienes idea de los equipos tan sofisticados que tienen el seguro ciudad en Puebla y si eres derecho ambiente que están para ti para tu familia sin necesidad de irte a Houston bueno entonces dado que hay ese nivel si checas en diario oficial en junio del 2012 fue cuando salieron los últimos costos ¿alguno de ustedes me puede decir cuánto cuesta por día el estado hospitalizado en unidad de la terapia intensiva de San José? ¿ni idea? 35 mil pesos diarios porque te pongan un producto aquí en el dedo y te estén monitoreando tus signos y tales las 24 horas del día que son enfermeras altamente calificadas y a eso con el melate te tendrías que acumular todas las demás prestaciones que te den desde análisis medicamentos operaciones etcétera esto lo que en un momento dado porque esto lo checamos con este estos son datos reales de lo que un paciente con este tipo de problema tendría que recibir para poner un ejemplo lo más real posible para ustedes pues como puedes darte cuenta que estamos tuvo tantas consultas de especialidades tantas atenciones de urgencia en terapia intensiva análisis clínicos estudios de autodiagnóstico radiodiagnóstico ultraternografía tomografías axiales resonancias magnéticas aparatos de tracción porque tuvo fracturas acuérdense le pusieron una placa con tornillo en el peroné y además tuvo sesiones de medicina física de rehabilitación y tantas intervenciones públicas hasta la ambulancia le cobra ¿sabes cuánto representa esto? con cifras de años 2 millones 871 mil pesos solamente de prestaciones en la especie de un individuo que estuvo hospitalizado un año en diferentes niveles tanto en terapia intensiva como en terapia intermedia en hospitalización y que tuvo que recibir en un caso real este tipo de prestaciones en la especie ahora vamos a analizar las prestaciones en dinero la siguiente por favor en primer lugar al asegurado se le dio un subsidio durante un año en base no recuerden que les mencioné que ganaba mil pesos por lo tanto si multiplicamos mil pesos por 335 días esto nos da un total de 365 mil pesos por concepto de subsidio luego vino su pensión por incapacidad permanente total que en base a fórmulas del artículo 58 de ley nos daría una pensión mensual de 21.991 y esto multiplicado por el tiempo que la recibió nos darían de 64 mil pesos la ayuda para gatos de funeral ya sabemos son 62 33 por 60 3 mil y pico de pesos ahora vamos a calcular cuánto le toca a la viuda al fallecer su marido y a cada uno de los hijos recuerden que la viuda tiene 35 años o sea que estos 25 años porque estamos calculando una esperanza de vida de 60 años tendríamos que considerar cuántos meses va a representar esto y ahí es donde ponemos 300 meses ¿está claro el punto de 25 por 12? ¿sí? son 300 meses que va a recibir de pensión esta viuda esto representaría un total de 2 millones 555 mil que así como el melate se van a acumular a todas las demás prestaciones ¿están de acuerdo? al hijo de 8 años va a tener de hecho una pensión de ofandar durante 17 años él tiene 8 y hasta los 25 va a estar protegido por lo tanto serían 264 meses en el caso del huérfano con síndrome de Down primero calculamos dado que tiene 24 años de edad en este momento ¿sí? ¿cuántos representan? 4 años perdón gracias sacamos el importe y ahí estarían al hijo de 8 años le tocarían 838 mil al vecino me dan un guión 277 mil ¿tenimos por favor? también cuando el hijo de 8 años cumpla los 25 aunque quiera seguir estudiando por ley el seguro social le dice ¿sabes qué? hay que macon hasta aquí y te voy a tener que dar un kilitito de 3 meses del importe de la pensión que venía recibiendo se le ponen ahí y son 12 mil kilititos de 3 meses tanto la viuda como cada uno de los hijos tiene de hecho un aguinado cada año que es igual a 15 días de su pensión de donde por lo tanto tratamos el importe del valor de un aguinado y lo multiplicamos por el número de años que estamos considerando tanto para la viuda como para cada uno de los hijos ahí están los importes la siguiente por favor ahora recuerden que mencionamos que la viuda después de 35 años fallece y la decidimos que llegar a esta situación para poder demostrar todo este tipo de situaciones desde un punto de destacar práctico para que ustedes continuaran todas las opciones entonces al huérfano de síndrome de Down al ser huérfano doble es decir ya no tiene ni mi papá ni mi mamá su pensión se aumenta del 20 al 30% ¿están de acuerdo? y ahí está el importe de cuánto recibiría durante todos estos meses después el aguinado para el segundo hijo que todavía tiene derecho la siguiente por favor y en total aquí es a donde queríamos llegar para que vean sin actualizaciones lo pongo con letras mayúsculas porque si no sería más quedamos de que prestaciones en el precio 2 millones 72 mil de prestaciones de dinero 7 millones 817 mil el 5% de gasto nos da un total de 11 millones 214 mil 473 pesos eso tendría que pagar un patrón persona física o moral por concepto de capital constructivo recuerden que en base a artículo 287 de ley un capital constructivo sin crédito está a favor del seguro social y entonces te lo notifica que da 15 días para que lo pagues y si no dicen tu contrato a través de la opción de todo el famoso pague esto es lo que queríamos en esta tarde plantearles de lo que puede representar para un empresario que teniendo obligación en base a artículo 15 de presión primera de ley la obligación de dar de alta a su trabajador no lo hiciera y lo correlacionamos con el artículo 77 de la propia ley en donde muy claramente te lo precisa en ningún caso te vas a liberar a tu competición física de esta sanción económica llamada capital constitutivo si tenías la obligación de darte a tu trabajador no lo hicieras y es que tu fin de mi trabajo en conclusión el trabajador nunca le pongo el leto en mi nunca va a estar desprotecido el que va a quedar en el estado de indefensión como dicen los abogados eres tú para contener con el fisco moral eso es lo que quería plantearles si tienen alguna pregunta comentario con todo gusto aquí estoy gracias gracias aplausos 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 la aportación centenero tú manejaste usted manejó una pensión para cada uno de los niños aún viviendo la madre pero bueno los hijos y la madre vivían del mismo fondo estamos hablando de un solo fondo aquí ya lo estamos multiplicando porque cuando la madre recibió la vida ella recibió la pensión si los hijos son dependientes de la madre no toman por dónde la pensión de la madre para mantenerse en este seguro la prestación de dinero que sirve como base de cálculo para calcular todas las demás prestaciones de dinero es la pensión por incapacidad permanente total que se toma como 100% de repartir la fórmula sería salario base de protección protección entre 5 10 12 por el 70 por 10 el resultado esencial a la viuda le va a tocar el 40% de esa pensión a cada uno de los huérfanos le va a tocar el 20% y hay un toque nunca la suma de la pensión en la vida más los huérfanos rebasar ese 100 que en vida lo hubiera correspondido a la figura cuando nada más ayuda a ella le toca el 40% y no hay ronco y viene un huérfanos 40 más 20 60 no hay problema ayuda y dos huérfanos 40 más 40 80 no hay problema ayuda y tres 40 más 100 100 el problema es cuando hay ayuda y cuatro porque sería 40 más 80 120 ¿qué tenemos que hacer? tendríamos que hacer un prorrateo dividimos el 100 entre 120 sacamos un factor ese factor lo multiplicamos por el 40 pues a la viuda ya no le va a tocar el 40 sino un poquito menos a cada huérfanos no le tocaría el 20 sino un poquito menos pero la suma me da 100 entonces lo que se toma como base para repartir es la pensión por incapacidad permanente para que en vida le hubiera correspondido al asegurado ya se prorratea entre la viuda y huérfanos sobrevivientes ¿qué es lo claro? ¿algo más? sí la primera ¿hasta dónde tiene un límite? ¿hasta dónde llega? normalmente hablamos que laboral es sin límite mientras que logra respaldar los derechos de los trabajadores como obviamente la ley de seguros sociales es también una ley que surge de la constitución y de la ley federal de trabajo pues normalmente consideramos que es así a veces cuando hablamos de sociedades de personas morales tenemos la idea de que tienen un toque y muchísimas vemos hasta el límite de las aportaciones de lo que tenga de capital la empresa en el caso de estos capitales constitutivos personas físicas que obviamente aunque tengan nada más cierto patrimonio invertido en sus actividades pero pues es la misma persona hasta donde llega el límite de poderse cobrar las autoridades fiscales en sus capitales y hasta donde llega en el caso de la persona moral esta es la primera yo pienso que lo más importante es que debemos hacer una labor con nuestros empresarios para que cambien el concepto y hacerles ver con los méritos como es el caso de que definitivamente les sale más barato cumplir que vale se va a ahorrar todo el dinero del mundo porque además se va a complicar en forma innecesaria y es lo que muchos contadores no entienden desde el punto de vista fiscal el hecho de que no puedas reducir una nómina que tengas que manejar otra y demás pues o sea te vas a complicar en forma innecesaria si haces las cosas bien a la primera ¿por qué? porque además sería totalmente el auxilio y sería un ganar ganar todo eso con un enfoque financiero de protección totalmente preventivo pues aquí lógicamente otro argumento muy interesante para comenzar un patrón es que por artículo 53 si cumpliste con tu obligación de darlo de alta queda liberado de cualquier responsabilidad en materia de el trabajo no solo por letra del trabajo sino por letra del seguro social por todos lados como puede ver conviene más esta opción que aquí el tope o sea el seguro social determina el importe ¿sí? lo que ve y sobre eso se va a ir sobre el patrón y hasta donde se pueda pero no dice hazte este tope porque no está delimitado ni para la persona física ni para la persona morada este es el importe que inicia a través de oficina de cobros apoyándose el código fiscal el famoso PAE en contra del patrón ¿sí? lo que entonces comprendo en persona física no queda clarísimo en el caso de persona moral entiendo entonces que si la empresa no tiene el capital suficiente para respaldar esta obligación podría irse la autoridad que quisiera al patrimonio personal de los pacientes en eso sí que usted no ve que también se pueden embargar cuentas en bancos de costo del siglo como los pacientes porque tiene toda la facultad es para hacer y lo hace todos los días no me ha tocado ni más económico asegurarles además del riesgo que necesitamos pero no me ha tocado el caso de ver que el seguro social llegue para efectos de un capital constitutivo a más allá de lo que tienen las personas morales ¿cómo? existe realmente esta actuación del seguro social porque cuando se trata de cuotas o veo patronales pues hasta bueno es la realidad se planean problemas laborales para poder solucionar y que se defraude porque hasta final de cuentas eso al seguro social o bien que haya huertas bueno los trabajadores en interés pero no me ha tocado verlo ¿hay casos en nuestro país que realmente el seguro social haya traspasado la barrera de la sociedad y haya ido con los matrimonios personales de los socios? insisto por artículo 287 un capital constitutivo al igual que las cuotas al igual que una multa ¿sí? es un crédito fiscal a favor del seguro social entonces también llamo la atención de mis alumnos y en todo por lo que tengo oportunidad de que hay los auditores del IND que no son de trasreditos mental ya se dieron cuenta que hay 65 posibles causas por las cuales para cumplir con sus cuotas de productividad mensual pueden con estas omisiones o multas pueden cumplir con eso no nos va a estar buscando omisiones en las empresas entonces ya sea cuotas ya sea actualización de cargos multas capitales constructivos cualquiera de estos créditos el IND tiene todas las facultades para ser necesitables y lo hace que no le da publicidad a esos tu boletos pero de que lo está haciendo lo está haciendo ¿ok? y la otra el otro planteamiento usted hablaba de que tal vez tenía tres hijos el derecho a bien tres hijos usted podía tener tres hijos y los tres tendrían el derecho a las famosas pensiones no, yo hablé de 300 ¿no, tres? ah, bueno ok, pero vamos a complicar esos 300 son de varios tenores hablaba en cuanto a la tánica que hablé de esposa y esto ¿a esto se refiere? sí, no, pues voy más allá ¿cuál es el procedimiento que pide la autoridad o tendría que seguir algún interesado? sabemos que los hijos ante la ley de seguro social tienen la misma la misma categoría no importa de qué señora tenga así es y son beneficiarios por igual así es ¿cuál es el procedimiento de seguro social o cuáles las instancias que tendría además de llevar al cliente y comprobar que son hijos de los beneficiarios para cuando por ejemplo pasa muy frecuentemente normalmente el seguro social reparte esas pensiones de los beneficiarios que ya están registrados porque así les hizo el derecho a bien así es pero obviamente seguro que hay otros hijos que no están ahí reconocidos para apersonarse esos menores obviamente a través de sus representantes ¿cuál es el procedimiento y bueno ¿provoca esto una fragmentación mayor de las pensiones? sí definitivamente solamente tendría que hacerse el plan como usted lo señala cuando no hubiera de beneficiarios para que a través de la autoridad se hiciera todo este rollo de convocar y salieran a lucir sobre esto a través de estos propios pero si en un momento dado como usted lo señala se presentan directamente a sus pacientes en dinero acreditan su personalidad como dicen los abogados escriben su acta en nacimiento y documentos legales para demostrar con ello el seguro social tiene que hacer el prorrateo con la esposa veneciaria los hijos legítimos y legítimos los abortivos y ahí la esposa no puede decir oye es que no más quiero que le toque a mis hijos que le entero matrimonio ahí todos tendrían de decir aquí hay otra cosa muy importante si fuera el caso del clásico macho mexicano que no quiere darle beneficio a la esposa ella no necesita de la veña del macho para presentar demostrar que su esposa y proteger a su hijo el hijo exhibe que es un documento para el ministro que es esposa que tiene hijos y el ins impedible que el hijo de su cuate lo protege es muy fácil no tiene que haber otro tipo de complicación así es de nada ¿algo más? sí y si no así no le echamos sí no hay problema adelante ajá sí ¿qué pasa con el forcito legítimo? cuando cuando de plano no le dan en la película son menores de la vida bueno aquí el requisito es que tendría que aparecer en el acta de nacimiento tendría que aparecer en la foto para demostrar que es el papá aunque él no los quiera reconocer ya con ese detalle oficialmente para efectos sí tendría de decir pero sí tendría que aparecer en ese documento ¿sí? de lo contrario no podría demostrarse que es el hijo están también las pruebas de ADN y cosas por el estilo que todo eso se puede manejar ¿qué me explicó? pero en día de mientras si él como es el caso no puede tener hijos con la esposa entonces como tiene un corazón de oro quiere hacer su equipo de fútbol entonces tiene su catedral y busca varios capillas ok lo más importante es que todos sin excepción tienen derechos y lo único que se necesita para demostrar esto es con el acta de nacimiento que aparece el papá y ya así de simple ¿de acuerdo? ¿algo más? sí ¿cuál es su opinión? pues yo les recomendaría que duerman hoy tranquilos aunque hubiera quedado el peje como presidente sea cual sea el partido político no se van a dar el lujo de permitir que una institución como esta entre a fiebre lo demostraron con los bancos lo demostraron con las carreteras más esto sería factor de estallido social cuando hubo esa amenaza de huelga que por fortuna más fue puro wiri wiri que ya estaba el ejército en acción para entrar no puede darse en nuestro país y no creo que nuestros vecinos del norte lo permitan que una institución como esta quiera así que nos vamos tranquilos eso no va a suceder así de simple sería mi respuesta esténse tranquilos cualquier sistema pensionario como un industrio se puso a temblar porque la expectativa de vida cambió ahora nos morimos más ancianos que antes antes la expectativa era a los 60 65 ahora ya son de 90 a 95 el problema está como ya sucedió también en el mismo que por contrato colectivo sus trabajadores las mujeres a los 25 años empezaban muy jovencitas cuando tenían 45 se iban con el 100% de su salario por prestación contractual los hombres a los 28 años y en cambio por ley si te fijas ahí para el trabajador a los 60 años de edad o para el 65 entonces había una discrepancia total entre los requisitos para pensionarse por contrato y los requisitos de ley lo tuvieron que modificar porque lo contrario estaba tronando el seguro social entonces por ese lado si debemos de buscar un equilibrio y el hecho de que seamos pensionados para empezar y aquí quiero echar abajo ese tipo de paradigmas y de mitos mucha gente tiene idóneamente la idea de que un pensionado si lo das de antes en el seguro social va a perder su pensión y eso es falso de toda falsedad acuérdense del artículo 77 del artículo 12 de la ley cualquier persona que se encuentre vinculada a otra tiene que estar adiante del seguro social aunque sea por hora por jornada o semana reducida y no dice excepto si está pensionado si lo dice no ¿verdad? no hay excepción entonces en el 77 también no te dice que un patrón persona física se va a liberar de pago de un capital si un pensionado ¿sí? que puede estar pensionado por invalididad de que eso se santió o lo que sea por el propio seguro social si es tu trabajador y no lo dice ya que sufre el riesgo te va a pasar un aplanador de seguridad con un capital entonces ahí es donde debemos ser cuidadosos ¿se queda claro? entonces el que se vaya a la quiebra pues debemos de buscar ese tipo de alternativas para que sea autofinanciable y creo que lo podemos lograr sí otra situación concreta que se encuadra ajá el quito me canta el quito social al momento que el patrón no paga ya lo está embargando en el mismo mes ¿cómo? llega el fras lo ejecuta lo que no paga es que el trabajador cuando va no hay medicamento le van a decir que venga el lunes a ver que ya me llevan y está también el seguro que por qué razón en la mayoría de los casos dicen que no hay que decir bien aquí como se llama lo que valdría la pena tener muy presente es lo siguiente decía hace rato que son 50 millones de mecánicos lo que forman la población de derecho al bien que tiene es proteger ojalá y esos 50 millones de mecánicos conocieran todos sus derechos conocieran todo lo que pueden recibir el seguro social y además supieran como exigir existe un mecanismo como esta queja administrativa no hablar de recursos de confinidad sino de primera instancia una queja administrativa puede detonar un cintín y dos montones de situaciones en beneficio del trabajador pero la gente dice no hombre no me quejo para qué ni caso me van a hacer los pocos que saben entrevístate con este funcionario no hombre es más fácil conseguir una entrevista con Dios que con este cuarto o sea con este tipo de actitudes ¿saben cuándo vamos a corregir esto? pues nunca creo que si todo el mundo nos armáramos de valor nos bajáramos lecciones y verdaderamente reclamáramos nuestros derechos podríamos hacer esta institución que además es posible cambiar pero se tiene que señalar con dedos de fuego las fallas no permitir ese tipo de situaciones si necesito el medicamento ahorita como que venga dentro de un mes tu obligación seguro sea es resolvérmelo ahorita no dentro de un mes mi recomendación ¿cuál sería? ¿cuáles son los pasitos? y ojalá esto te voy a decir todos los gerentes de recursos humanos de las empresas lo supieran todos los dueños de empresas lo supieran todos los trabajadores a través de estos sindicatos lo supieran pasos para resolver problemas de la seguridad de la medicina familiar primero acude con tus jefes del departamento clínico son funcionarios que tiene la suficiente autoridad y que te puedan resolver este tipo de cosas para que si no hay ¿qué puede hacer el seguro? recuerda que las prestaciones se otorgan en forma directa con su propio personal con sus propias instalaciones o bien en forma indirecta con convenios con los particulares si llega un derecho que el médico le dice aquí está tu receta vean a nuestra farmacia que te la surtan él llega como Chabel a su natataticia a dar su receta y le tienen que dar su medicamento si no ¿cuál es la obligación del INSA de qué? aquí está un vale vaya a tal farmacia que es una farmacia subrogada y para que sin que pague cinco centavos se la surtan ese es el mecanismo de inmediato que se tiene que seguir la pregunta es ¿todo el mundo lo sabe? no dos si el jefe de departamento clínico no me resuelva esto me voy a poner aquí a una piedra picudano me voy más para arriba ¿quién está por arriba? el subdirector de la unidad ya después se pondrá como chancla vieja a su jefe de departamento clínico porque no es posible que este detalle su detalle operativo no lo resuelva pues ¿para qué de modo no los tiene? vamos a pensar que es un día nefasto y que estos cuatro se han operado del cerebro y no lo resolvían ¿qué voy a hacer? pues me voy al director de la unidad que mucha gente no que es una gente ocupadísima que no se fie que el muerto lo hará a mis funcionarios si no me lo resuelve me voy a poner aquí a una piedra picuda no me voy a la delegación y pido entrevistarle con el jefe delegacional de servicios médicos que está por arriba de todos los directores de unidad en toda la delegación tiene un telefonito rojo ya a su alcance que debería saber lo que puede hacer con un teléfono y si no me lo resolvió me voy a poner aquí a una piedra picuda no me voy a la reforma 476 a México y pido entrevistarle con el subdirector de prestaciones médicas a nivel nacional y vas a ver si no es un caso o no el punto está que mucha gente pues no tiene idea de lo que estoy hablando y si todo el mundo lo supiera te garantizo que haríamos que sí que sea un cambio ¿fatusfecha la inquietud? ¿otra más? o ya se acabó la cuerda sí me parece que me quedo muy claro a la pregunta aquí de la compañera sobre si la persona moral se declara insolvente de voluntaridad que el seguro social puede irse sobre el patrimonio de los socios o personas civilizadas vuelvo a lo mismo o sea el seguro social pues va a ejercer todos sus mecanismos para tratar de hacer exigible ese capital y cobrarlo al 100% si no pues hasta donde dé y hasta ahí si no de dónde o cómo le hace sería fantasioso pensar en el pacto y decir si sabes que se va a meter hasta las últimas consecuencias y es porque le estaría diciendo mentiras pues hasta donde se puede sería la respuesta sí a mí no me quedó claro que si se pueden dar de alta todos los hijos independientemente que tienen con otras esposas ¿ahora de cómo? que si se pueden dar de alta o con derecho a diente se pueden dar de alta a los hijos de otros de otros sí claro o sea yo como trabajador asegurado puedo darle alta a los hijos que tengan con mi esposa que son mis hijos legítimos a los hijos que tengan con varias señoras por fuera y donde aparezco como su papá y a los que haya hecho un proceso de adopción tanto hijos legítimos como ilegítimos y adoptivos todos sin excepción tienen los mismos derechos y lo más importante no hay un toque que me digan que en plan de 4 se acepto a 15 por eso pongo el ejemplo de 300 ¿sí les queda claro? recuerden que hay un principio en derecho que la primera en tiempo primera en derecho y la esposa legítima es la que está por encima de todas las concúrdenas siempre le pongo a mis alumnos un ejemplo clásico gutierrito ¿no? que lo que sucede con muchas parejas la única forma en que puedes darle baja a una esposa ante el seguro social después de haber exigido el acta de matrimonio se exigiendo el acta de defunción o el acta de divorcio ¿qué pasa con muchas parejas? que así como las chachas no se hagan y cada quien decide hacer su vida por su lado ¿y en cuántas nuevas parejas? y voy a pensar en el clásico gutierritos que la esposa es una verdadera una arpilla una hija de su chistosísima ¿no? y entonces le hace la vida de cuadritos a mi pobre gutierritos y en cambio la compañera que se encontró no hombre se le hace cuchicuchi lo quiere mucho le pone sus veladores porque parece una santa si llega a fallecer aunque la otra verdaderamente lo haya querido ¿quién va a tener hecha la atención? la bruja la primera porque la esposa legítima está por encima de cualquier concubio ¿queda claro? ¿algo más? sí, una consulta sí, cómodo en la práctica se presenta mucho esto cuando uno llega la beneficiaria vamos a ser asegurado tiene como beneficiaria la mamá pero resulta que no viven en el mismo domicilio cuando va a una afiliada ya está afiliada y les dan de baja o sea, los filios una afiliada afiliada resulta que lo detectan que no viven en el mismo domicilio y le dan de baja automático ¿qué debo hacer ahí? bueno, mire el fundamento legal ante la pregunta que me está haciendo primero que nada en el artículo 84 de ley están los dos requisitos que son convivencia y dependencia económica si usted quiere inscribir a su mamá o a su papá como sus venenciados legales tiene que vivir bajo el mismo techo con usted y depender económicamente y luego para complementar esto está en el 68 del elemento de afiliación en donde el seguro social por cualquier medio puede dedicar esto y no nomás con papá y mamá sino con el concubinato si no cumple con los dos requisitos se arriesga a que el seguro social que está actuando de buena fe le diga ok, yo pensé que me estaba diciendo la verdad tengo cinco años para comprobar este y si descubro que no me dijiste la verdad te voy a pasar una tanadora y te voy a cobrar porque es un crédito que está a mi favor que es el 287 que todas las prestaciones les otorgadas son uno del excedente también tienen carácter de crédito que está le sacan los costos de precios unitarios se los actualizan le dan 15 días para pagar y si no también si se la quieren hacer toda y nada más de jamón y de tos meten una querella porque cometió un fraude recuerden que la ignorancia no le libera el cumplimiento de sus obligaciones y nos mandan levantaciones al cerezo para reservar ¿de acuerdo? ese es el riesgo ¿algo más? ¿ya se les acabó la cuerda? ¿les comieron la lengua de los ratones? ¿mande usted? ah sí en el cerezo es un lugar de veraniego con tres comidas gratis vigilancia a las 34 horas el problema es cuando va a unos baños y se le cae el jabón pero bueno es otra cosa sí en todo caso está viendo que la mujer puede asegurar también al esposo claro si es si viene en la comunidad se depende económicamente hoy en día como en el industria es muy común que en las parejas la esposa gana más que el marido que lo puede demostrar si viene en sus mamitas y aquí es un punto bien importante por favor lo que interesa es que seas honesto y que le digas la verdad al seguro social quiero que me digan que ahí está la ley y todos sus reglamentos si van a encontrar alguna parte que diga oye para ser dependiente económicamente tienes que tener cero de ingresos en alguna parte han visto que diga eso no verdad entonces en una pareja la esposa muy fácilmente puede demostrar que ella es la que gana más que el marido y que lo sostiene y aunque el otro sea un pedodero palotudo que está rascándose la panza oye vieja no se puede dar el de alta en el seguro social y lo tiene que dar bien y si muere lo van a pensionar que reunir los requisitos de vivir a un mismo texto y depender de la economía el seguro social no se va a penalizar la vida privada de nadie mucho menos la vida sexual ahorita toco el tema de que está hablando de metrónimos heterosexuales pero ya es una necesidad urgente porque hay familia de por medio y eso es lo que le interesa al seguro social proteger a hijos de homosexuales ¿estamos claros? pero bueno es otro tema de remuneración económica o considerarse dependiente ¿rae si hay algo en el código fiscal de la federación que dice que no más de un salario ni uno percibido por los que estén como dependientes que fueron los dependientes lo analizaríamos pero ahí está un detalle muy interesante de verdad agradezco el comentario ya desde ahí el hecho de que fuera un salario limpio del DF del área de un salario pero no es muy segura igual que uno de los yo quiero que piensen por ejemplo en un pensionado de ferrocarriles que si te pones a ver cuánto recibe de pensión te vas muerto de la risa porque no quiera llegar a esta cantidad imagínense ese individuo que usa un trasto viejo que quiera aportar algo y que ponga fuera de su casa una mesita con dulces para de esta manera contribuir con su esfuerzo al gasto familia depende 100% de la trabajadora de la asegurada de su dependiente y no porque el hecho de percibir una pensión mínima o un ingreso no va a ser su dependiente económico estamos de acuerdo pues lo que el seguro tiene que checar es que honesto y la verdad y además pónganse de acuerdo por favor siguiendo con esto cuando vayan arrestados a la clínica prepáralos tienen que coincidir porque si hay discrepancia está cheguarache y no los registran ¿está claro? ¿algo más? creo que no pues les agradezco mucho su atención que tengan hasta la tarde buenas tardes maestro Silvestre muchas gracias por esta interesante chapa sin duda muy enriquecedora todo este planteamiento en números que desde volada dice uno ah caray varios milloncitos a ver que incorpora ¿no? pues a nombre de la Asociación Nacional de Fiscalistas hacemos entrega este reconocimiento por parte de la Asociación Nacional de Fiscalistas al maestro Silvestre Fernández muchas gracias maestro también por parte de aquí de nuestros compañeros entonces los apoyamos con esto gracias gracias vamos a hacer un breve receso para que a las 5 en punto continuemos con nuestra agenda por favor muchas gracias muchas gracias Gracias.